Este miércoles 14 de febrero, Morelia conmemorará el Día del Amor y la Amistad y en Cuadratín al Aire queremos saber cómo la pasarán visitantes y residentes de la capital michoacana esta emblemática fecha. ¿Cómo la festejaremos? Pues yendo a cenar. ¿Alguna hamburguesa, pizza, helado? Ajá, hamburguesa, helado, chocomil, algo que les guste a ellos. Pues no, no, no me parece, porque pues es, para mí ves todo el año demostrarle el amor a mis hijos. Pues en la casa, haciendo comida. ¿Le van a hacer pastelito, regalos? A lo mejor mole. ¿Un mole? ¿Y un pastel no? También puede ser. Ah, pues, sí depende. A lo mejor para cosas amorosas sí ese día. Pero, como usted dice, ya familiares o de amigos, pues puede ser todos los días. ¿Con pareja? No sé, pues no tengo plan realmente. ¿Todos los días? Pues sí, es algo ajá de todos los días, lo siento yo. Nada más, la familia. Nada más con la familia, pero nada más. Todos los días. Todos los días, exactamente. O sea, a lo mejor el 16, una cenita o algo. Ah, ok. Pero el primero, el 14, sí, yo toca trabajar. ¿Con su familia? Sí. Yo siento que es todos los días, ¿no? Porque sea un día, por decir, que el 14, todos los días se tiene que dar una rosita, un chocolate, ¿no? Residentes y paseantes en la capital michoacana preferirán conmemorar este 14 de febrero en compañía de sus seres queridos familiares y amigos para, de esta manera, celebrar el amor y la amistad este 14 de febrero y todos los días del año. Con imágenes de Alejandro Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratina Al Aire.